Bueno, difícil la situación de Cristian Fredescori. Sí, recordemos que él ingresó a cuestión de peso, allí a ese reality con 215 kilos. Logró bajar 75, pero lamentablemente en el último tiempo superó más de 90 kilos, por lo tanto está con una situación de salud bastante precaria, está muy preocupado. Lo decía en el tape, pensé que me moría, por lo tanto está pidiendo ayuda porque encima está sin trabajo y muy delicado de salud. Bienvenido Cristian, bienvenido a la tarde, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿cómo estás? Bien, nos preocupa mucho tu estado de salud, queremos saber exactamente cómo va eso. Y hoy en día estoy pasando una situación que la verdad que no se la deseo a nadie, yo pensé que cuando bajé de peso nunca más iba a volver a subir, y bueno, me confié y hoy estoy acá peor que antes. Cristian, ¿estás en tu peso máximo histórico? Sí, estoy en mi peso máximo porque nunca llegué a pesar lo que estoy pesando ahora. Es porque como yo me siento, porque antes, es más, cuando entré al reality y ahí al programa de cuestión de peso, yo no me sentía como me siento hoy. Nunca llegué al borde de no saber si mañana me iba a despertar. Claro, me imagino, ¿qué problemas tenés? Digamos, ¿te cuesta caminar? ¿Podés atarte los cordones de las zapatillas? ¿Podés hacer esas cosas solo o necesitas asistencia? Bueno, hoy no puedo hacer eso. Antes podía atarme los cordones de las zapatillas por más que el peso que tenía. Hoy con el peso que tengo no me puedo ni poner medias. Cristian, ¿y atar las zapatillas? Me cuesta mucho higienizarme, me da miedo de caerme. ¿Vivís solo, Cristian, o con quién compartís la vida? No, vivo con mi familia, mi mamá, mi papá y mi hermana, mi sobrino. Y ahora estás solo, digamos. No estás teniendo ningún tipo de terapia, de acompañamiento, no estás en un régimen alimentario. ¿Estás solo? Estoy solo, sí, no tengo nada. Bueno, necesitas urgentemente ayuda, lo tenés en claro, ¿verdad? Sí, sí. Cristian, yo te quería preguntar si este aumento de peso que vos tuviste tiene que ver con la falta de seguimiento, porque después de un tratamiento, como en el... Entran a un reality, bajan de peso y después viene la etapa más dura que es la de mantenerse. ¿Vos tenés obra social o alguien que te ayude para lograr hacer el tratamiento y después que te sigan de cerca? No, no tengo obra social y yo estaba manejando el taxi, mi papá tiene un taxi, entonces para ayudarme me puso de chofer. Pero yo no entro en el taxi, no me entra el cinturón de seguridad y tengo que ir a lugares a hacer trámite y tenés que estar dos o tres horas de fila. Yo no puedo estar tanto tiempo parado. Yo no quiero que me regalen el lugar y ir y hacerme el trámite, pero quiero estar bien y poder ir a hacer los trámites y hacerlo como una persona normal. ¿En cuánto tiempo aumentaste este peso, estos 90 kilos que tenés hoy? ¿Cuánto tiempo te llevó desde que dejaste cuestión de peso a estar como estás hoy? Y no tengo el registro porque yo desde que empecé, eso no lo tengo en mi memoria, porque desde que empecé a trabajar, cuando me quise dar cuenta estaba en 190 kilos. Pero esto tiene que ver con consumo de alimentos o con la falta de funcionamiento de algún órgano o algo que no te está funcionando. ¿Vos aumentaste la cantidad de alimentos con respecto a la dieta que venías trayendo? No te escuché bien, Luis. Si esto se debe a un aumento en el consumo de alimentos, no tener una dieta como a lo mejor te llevó a perder 100 kilos, ¿qué fue que abandonaste esa dieta o qué pasó adentro de tu organismo? Y es que yo empecé a trabajar a las 5 de la mañana y ya perdí lo que hacía antes, la rutina que tenía antes de comer a las 8 de la mañana porque empecé a manejar camiones y me costaba en todos los horarios, en todos los trabajos que hacía, me costaba seguir ese paso a paso. Cristian, ¿intentaste comunicarte o contactarte con alguno de los profesionales que te han atendido en el reality donde participaste y llegaste a tener un peso relativamente estable para pedirles ayuda? Es que me da vergüenza contactarme. Es más, esto también me da vergüenza hacerlo. Pero en el momento que salió la nota, bueno, Sergio me habló y me dijo ¿qué es lo que necesitás? Claro, Cristian, mira, vergüenza es robar. Vos estás pidiendo ayuda. Y ojalá, ojalá a partir de esta conversación que estamos teniendo, haya alguna institución de todas las que hay en nuestro país que te pueda tender una mano y hacer un puente porque realmente necesitas ayuda. Sos una persona joven, tenés toda tu vida por delante y podés lograr este cambio de hábito que tanto cuesta. Pero bueno, si una vez lo lograste, lo podés llegar a conseguir. Claro que sí. Ojalá que aparezca alguien sí, doctor. Es alarmante. Perdóname. Cristian, vos sabés que esto es una enfermedad y uno no puede tener vergüenza por estar enfermo. O sea, no es algo a voluntad, no es algo que haces voluntariamente o te estás equivocando. Es una enfermedad y a veces las enfermedades tienen recaídas. Entonces no te sientas mal por pedir ayuda porque esto no es algo que estés haciendo mal vos, sino que, bueno, lamentablemente volvió la enfermedad y habrá que volver a tratarla. Claro, claro. Lo que pasa que, bueno, me pone mal, ¿no? Hablar de esto. Y es que a los que te dicen todo, qué sé yo, yo en esto de la cuarentena empecé a hacer como que como estaba tan encerrada empecé a hacer video hablando y la gente te dice tantas cosas feas que uno piensa que, no sé, que está obligando al otro a ayudarlo, ¿me entendés? ¿Qué te dicen, Cristian, las redes? ¿O te referís a gente en la calle? No puedo creer. No, y en la calle no mucho porque yo no salgo mucho a la calle ahora, pero en las redes, ¿entendés? Te desean la muerte. ¿Que te desean la muerte? ¿Te desean la muerte? Sí. Pero no te guías, Cristian, por eso. Dios mío, no es que no. Porque está lleno de haters, de odiadores seriales en redes. Y a vos te atacan por eso y a otros nos atacan por otras cosas y no te sientas que estás solo en eso, ¿no? Porque por ahí hasta te diría, como consejo de un amigo que no soy, ni leas, ni leas esas cosas. Claro, claro, sí, sí. Pero uno, viste, qué sé yo, lee los mensajes porque hay mucha gente que cuando empecé a hacer videos me decía yo estaba pasando capaz un momento para mí peor que el que estás viviendo vos y me da una alegría, qué sé yo, y lees los mensajes por eso, ¿entendés? Totalmente. Y eso te ayuda a vos también a ponerle más ganas a la vida. Pero además vos corrés con una gran ventaja, Cristian, y es que ya lo hiciste, ya sabés que podés. No es que uno dice ¿podré o no podré bajar de peso? Vos ya lo hiciste. O sea que es nada más que volver a pasar por el mismo lugar. Pero si pudiste una vez vas a poder dos. Sí, muchas gracias por su palabra. Por favor. Cristian, escuchá, hay una frase que yo adoro y que cada tanto posteo en mi Instagram que es tanta gente avergonzada por sus cuerpos y tan pocas personas avergonzadas por sus mentes. Esa gente que se esconde detrás de las redes sociales a lastimarte a vos y a tantas personas desde el anonimato son personas tremendamente enfermas. Enfermas en su emocionalidad, enfermas en sus corazones. Realmente es gente muy, muy, muy enferma, sin corazón. Muy mala, muy mala. Pero bueno, lamentablemente de eso abunda. Escucha, Cristian, necesito que me banques un poquito. Tengo algunos comerciales que hacer y enseguida seguimos esta conversación. Y tengo...